¡Muchas gracias, México! ¡Y lice! Cada vez que pienso y me doy cuenta Estoy entiendo menos nunca supe y me volví En qué momento no me suena nada de mis sentimientos Tan buenos momentos, tanto andar como el psicólogo Con el viento, el mundo y el miedo de vivir En la aventura de mi tarde, soy de Cristo, mi locura Tantos amigos, tanta cerveza Tanto vagabundo, tanta princesa La razón es nunca que no aguanta Tantos kilómetros, yo recorrí por dos Será que toda la vida me hace feliz Hay más años a que se pueden complicar De grandes esfuerzos que les va a resojar Si sigo comiendo pizza Me voy a transformar en nochuga, niña Lo mismo soy en fin de época que este Es importante transmitir lo que se siente Tanto comentario, tanta usa la vida me hace feliz Tanto comentario, tanta vuelta que se dan Tanto escenario Tanto escenario Tanto escenario Tanto escenario Tanto escenario La vida me hace feliz, hay tantas cosas que se pueden confitar, pero hace esfuerzo que dejar de soñar, pero hace esfuerzo que dejar de soñar. ¡Que no caigan la palma! Muchísimas gracias señores, cada vez que nos tenemos que ir de México, se nos hace más difícil gracias a ustedes, en serio, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Para, para, para! Cuando yo cuente hasta cuatro, lo hacemos, lo volvemos todos, saltamos, arriba de los escenarios que tengan ganas también. ¡Para, para! No la revolve, no la revolve. A la cuenta de cuatro, como dijimos recién, encantamos todos. Ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Me van a acompañar? ¡Eso es pero, eso es pero! ¡Que se vea hasta Córdoba, mierda! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, tres, bajo! ¡Va, la, 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 la! ¡Va, la, 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 la!